Representantes de la Universidad Rafael Andívar informaron que estarán participando con 500 jóvenes como observadores electorales en los comicios, quienes se encargarán de vigilar la dinámica del sufragio y monitorear el cumplimiento de la ley durante las semanas previas a las votaciones. La Casa de Estudios Superiores presentó también su primer informe de observación, del que destacan los 13 departamentos con mayor peso electoral, las dinámicas partidarias y el interés de la ciudadanía por ejercer sus derechos, aspectos priorizados en el ejercicio de la verificación. De acuerdo con el documento presentado, los siete departamentos con mayor número de votantes son Guatemala, Huehuetenango, San Marcos, Altaverapaz, Quetzaltenango, Quiché y Escuintla. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.